El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Y como siempre les digo, mi gente, hoy les tengo un tremendo programazo. Mis invitados de hoy es un matrimonio joven que se está destacando y levantándose en esta nueva generación de adoradores que Dios está levantando poderosamente. Y vamos a estar conociendo su música, su ministerio. Así que me voy a callar la boca y los voy a presentar, mi gente. Así que le damos la bienvenida en Hit Forever a Samuel y a Joan, linaje escogido. Bendiciones, muchachos. Bendiciones. Gracias por tenernos con ustedes. Para nosotros es un placer. Y queremos conocer, no solamente vamos a ver la música, los videos, queremos conocer la historia de Samuel y Joan. Y voy a comenzar. ¿Dónde nace Samuel y dónde nace Joan? Vamos a ver quién comienza primero. Pues yo nací en el estado de Nueva York. Soy hijo de unos padres puertorriqueños, unos pastores y me crié en el noreste, en New York, New Jersey. Y gracias a Dios, mis padres me criaron con both cultures, las culturas americanas y también el de boricua. Ok. O sea que, Samuel, naciste en la iglesia, como se dice. Exacto. Ok. ¿Y Joan? Pues nací en Puerto Rico, en Caguas, Puerto Rico. Y ahí estuve hasta que me casé. Así que mi cultura es completamente puertorriqueña. Y así que hasta que me uní con Samuel. Ven acá, pero entonces, ¿cómo? Bueno, ahorita voy a hacer esa pregunta. Sí, porque quiero saber cómo se conocieron. Bueno, si él vivía en Nueva York y tú en Puerto Rico, ¿cómo se conocieron? Pero antes de llegar ahí, ¿cómo nace la pasión de la música, del cantar? ¿Cómo nace esa pasión en Samuel y cómo nace esa pasión en Joan? Pues sí, como fui criado en la iglesia y mis padres pertenecieron a una agrupación, una banda de la iglesia llamada Lluvias de Bendición. Y mi papá era guitarrista, tocaba bajo, mi madre era cantante. Entonces yo nací en ese ambiente y siempre me ha encantado la música de adoración. Y también escuchando cantantes como René González, Torrefuerte, Luis Santiago, que fueron como que los que me inspiraron a empezar a cantar más o menos como a la edad de 12, 13 años. Empecé a cantar en la iglesia. ¿Y Joan? Pues mira, los dos somos hijos de pastores. Vas a notar muchas similitudes en nuestras historias. Otra de nuestras similitudes es que mi padre también tenía una agrupación que se llamaba Shaddai en Puerto Rico. Mi papá también toca guitarra. Mi mamá también pertenecía a esa agrupación y cantaba. Así que me crié jugando y corriendo alrededor de sus ensayos. Y desde pequeña es como si viniera en la sangre. Mi papá escribe canciones, la mamá de Sammy también escribe canciones. Así que lo llevamos de generación en generación. Oye, qué coincidencia, ¿verdad? De familias musicales y ser hijo de pastor. ¿Cuán difícil es ser hijo de pastor? ¿Es difícil? Es difícil, pero a la misma vez es especial. Porque el ministerio pastoral pienso yo que es un ministerio familiar. Y a veces teniendo que soportar cuando a sus padres o a su padre y el pastor le critican o no están de acuerdo con algo. Uno tiene que, ¿verdad? No tomarlo personal, sino, ¿verdad? Como familia, seguir orando, seguir juntos y tener el mismo amor para los hermanos, las ovejas del redil. Y fueron años, en ese momento ya cuando mi padre aceptó una posición como pastor, ya yo tenía, ya yo estaba más mayor. Pero como quiera, era una bendición para nosotros. ¿Y cómo fue la experiencia tuya, Joan? Ser hija de un pastor. Bueno, mira, siempre tiene sus retos porque tuve que entender, tuve que aprender a compartir el tiempo de mi padre con muchas otras personas. Y a veces yo digo, bueno, está bien compartirlo con ovejas, pero hay algunas personas que son cabritas. Entonces, es como que se me hacía difícil en ciertos momentos como que yo tener que decir, ah, ok, no puedo compartir este tiempo con mi papá porque tengo que compartirlo con mucha otra gente. Y es triste, por una parte, cuando ellos no valoran ese tiempo que mi papá les da. Pero por otra parte, sí es de satisfacción el saber que lo que mi papá trabaja no es solamente para cosechar nosotros en nuestra familia, sino que también da fruto en otras familias y en otras historias. Así que siempre tratamos de verle lo positivo a las cosas y aunque en momentos se nos hace difícil, pues sí hay otros momentos de mucha satisfacción. Bueno, esto hay que ponerle el toque musical, mi gente. Y vamos ahora a escuchar el primer sencillo que ustedes sacaron, que se llamó No Temeré, que ahorita vamos a estar hablando de eso. Y vamos a ver el videoclip. Así que yo les voy a dar la oportunidad que uno de ustedes lo presente. Aquí está nuestro primer sencillo que fue lanzado en el año 2018. Se titula No Temeré. Es nuestra canción, Linaje Escogido. ¡Jorge, llévatelo! Yo no temeré, mi fortaleza ha sido tú. Has sido tú, has sido tú. Aunque contra mí se levante guerra, yo confiado estaré. Maravillado estoy sobre una roca me has puesto, me has puesto. Tu inmenso poder cadenas rompió. Tu inmenso poder cadenas rompió. Yo no temeré, mi fortaleza ha sido tú. 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 Yo confiado estaré. Yo no temeré, mi fortaleza ha sido tú. 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 Renovarás mis fuerzas, volaré como águila Correré, no me fatigarás Renovarás mis fuerzas, volaré como águila Correré, no me fatigarás Renovarás mis fuerzas, volaré como águila Correré, no me fatigarás Renovarás mis fuerzas, volaré como águila Correré, no me fatigarás Renovarás mis fuerzas, volaré como águila Correré, no me fatigarás Renovarás mis fuerzas, volaré como águila Tu inmenso poder cadenas rompió, tu inmenso poder Renovarás mis fuerzas, volaré como águila Renovarás mis fuerzas, volaré como águila Correré, no me fatigarás Renovarás mis fuerzas, volaré como águila hoy el dúo linaje escogido Samuel y Joan estábamos escuchando su primer sencillo no temer que ya mismito vamos a hablar de eso pero como se conoce Samuel y Joan, Samuel viviendo en Nueva York, verdad que me dijiste que vivía en Nueva York y Joan, acá en Puerto Rico en Caguas, como fue ese encuentro? pues mira te ría son muchos detalles pero lo voy a resumir prácticamente hubo una señora que me llamó a mi trabajo cuando yo estaba trabajando en Humacao y ella me llama y me dice tengo que orar por ti pero nunca supe como ella consiguió mi número ni nada, simplemente le dije le permitió hacer la oración cuando ella termina de orar me dice serás esposa de pastor y tendrás un hijo llamado Samuel Elías estas palabras tomaron mucha importancia para mí porque yo le pedí a Dios que me describiera algo de cómo sería mi futuro esposo para poderlo identificar entonces dos años más tarde recibo una invitación a un campamento de jóvenes en Lancaster, Pensilvania voy a eso campamento que por cierto fue a último minuto fueron dos semanas antes de ese campamento y cuando me invitaron para allá fui este cuando llego a ese campamento yo estaba como bien centrada mi tío que recientemente murió de COVID él me decía Joan casa, carro, trabajo y luego te casas y luego pude entender que lo que él me quería decir era prepárate ten tus estudios ten un trabajo ten cómo poder aportar a una futura relación y luego te encargas de buscar con quién te vas a unir para el resto de la vida así que en ese momento yo estaba ya yo estaba con mis estudios ya yo estaba trabajando y yo decía Dios mío mándame el novio que no llega entonces yo llego a ese campamento y le digo bueno Dios yo no estoy para perder mi tiempo yo no quiero ni conocer a alguien para porque mi temor era yo no quiero perder mi tiempo conociendo a alguien y que la persona que Dios tiene para mí me pase por el frente y yo no logre identificarlo por estar entretenida así que finalmente cuando llego a ese campamento que a quien le toca ser la chaperona de mi cuarto o sea un adulto en el cuarto de los jóvenes es la mamá de Samuel y es ella la que comienza a hacerme muchas preguntas muchas preguntas y a lo último me dice yo te quiero para mi hijo Samuel y hace dos semanas le hicieron el llamado al pastorado y ahí comenzó nuestra historia wow o sea pastor Samuel suegra que cosa como es Dios verdad Dios te mueve de Puerto Rico a esa invitación allá para conocer a lo menos que tú imaginabas era para conocer al caballero que Dios te tenía bueno Samuel que pasó cuando tú la viste cuando la vi por primera vez me me puse me emocioné mucho porque ese campamento yo había asistido junto a mis hermanos por varios años y era mayormente los mismos jóvenes las mismas caras de de nuestro concilio pero me me habían dicho que ese año habían iban a llegar unos jóvenes de Puerto Rico y coincidentally este unas semanas antes de ese campamento yo estaba en mi casa en en ese momento estaba viviendo en New Jersey y vi que mi hermano y su prometida en ese momento estaban orando tenían una campaña de oración y este les mencioné que me incluyeran en sus oraciones para que pudiera conocer a mi futura esposa pronto porque ya como Joan estaba lista yo estaba listo también con mi educación mi trabajo mi carro y ahí estaba listo pensaba yo y orando al Padre Celestial que me pudiera este proveer mi futura esposa mi madre que estaba en otro cuarto no sabía de esto escuchó la conversación que tuve con mi hermano y ella este empezó otra campaña de oración para que en el campamento específicamente en el campamento pudiera conocer a Joan eso nos enseña verdad que en la oración hay poder cuando una familia se une en una oración verdad puede puede mover montañas y la vi por primera vez fue como ver un ángel bueno mi gente esto está bueno y se pone mejor interesante pero es que ponerle música y nos vamos con el tema de ustedes más como tú no se mueva Jorge llévatelo hoy te confieso necesito un cambio en mí hecho por ti es tu presencia lo que anhelo quiero vivir conforme a ti mi refugio está en ti transfórmame yo quiero ser más como tú yo quiero ser más como tú transformame yo quiero ser más como tú yo quiero ser más como tú 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 haces la obra completa la terminas de la a la zeta y si el dolor aprieta pa' mi corazón tiene la receta el miedo está en una gaveta y vivir como tú esa es la meta hoy me puso la camiseta del equipo vencedor la neta pero transformame en mi voluntad no confío siempre me desvío Dios mío sumérgeme en la plenitud de tu río y llena el vacío te pido transformame en mi voluntad no confío siempre me desvío mi refugio está en ti transformame yo quiero ser más como tú yo quiero ser más como tú transformame yo quiero ser más como tú yo quiero ser más como tú ven y limpia mi interior borra mi maldad hazme un nuevo corazón ven y limpia mi interior borra mi maldad hazme un nuevo corazón conforme a tu verdad 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 yo quiero ser más como tú transforme a tu verdad yo quiero ser más como tú transforme a tu verdad yo quiero ser más como tú yo quiero ser más como tú transforme a tu verdad yo quiero ser más como tú transforme a tu verdad yo quiero ser más como tú Hey, de la A a la Z, Alex Zurdo, con linaje escogido Este es el remix Más como tú, más como tú, más como tú, Jesús Más como tú, más como tú, más como tú, Jesús Y continuamos con mis invitados de lujo, linaje escogido Samuel y Joan Y de verdad que nos estamos gozando con esta historia Muchachos, ok, se conocen en el bendito campamento Gloria a Dios por ese campamento Aleluya Aleluya Entonces, ¿cómo comienza la relación? ¿Cómo establecen esa relación? Pues, todo fue muy rápido Realmente de muchas coincidencias que te dije Muchas señales que se cumplieron Entre ellas, ¿te acuerdas que te había dicho que mi hijo se iba a llamar Samuel Elías? Sammy, Sammy le quería poner a su primer hijo Samuel Elías Y eso era algo que ya él tenía Así que siguieron muchas señales Y al cabo de cuatro días, más o menos, ya teníamos con la certeza De que éramos el uno para el otro Así que desde ahí comenzamos nuestra relación A cuatro días de conocernos Estuvimos 18 meses de relación a larga distancia Hasta que finalmente nos casamos Ya teníamos como que nuestras primeras conversaciones fueron De qué canciones habíamos escrito El por qué las habíamos escrito Eso desde antes de hacernos novios oficialmente Así que ya teníamos desde el principio Una idea clara de que Dios había unido nuestras vidas Y hasta nuestras canciones Como para que sacáramos nuestra primera producción Teníamos las mismas promesas Dios nos hablaba de la misma forma A mí me decía Te estoy guardando como perla preciosa Para un príncipe del altar Y a él le decía Te estoy guardando una perla preciosa para ti Entonces, eran tantas las coincidencias O sea, es que teníamos muy claro Que cuando nos casáramos Debíamos empezar rapidito nuestro ministerio Teníamos esa inquietud Así que eso fue cuando lanzamos Nuestro primer sencillo Y nuestro primer álbum ¿Se casan dónde? ¿Se casan yo dónde? En Puerto Rico Ah, vaya voz Entonces se casan Y se trasladan a vivir para allá Para Estados Unidos Sí Porque Dios también nos había dejado saber para dónde Yo tenía Yo trabajaba en Puerto Rico en una compañía Y estaba Ya Dios me había dicho que tenía salida para Estados Unidos Pero yo no sabía dónde Cuando le digo a Samuel Mira Samuel Hay una compañía de las mismas mías Donde yo trabajo En Rhode Island Él lo que me dice fue Envíame el location La ubicación De dónde está ese lugar Y resulta ser que él había tenido un sueño Donde Dios le indicaba Que lo que tenía con él Era en ese lugar En West Greenwich, Rhode Island Era lo que decía el sueño Y ahí mismo era que estaba La compañía de donde yo trabajaba Así que pues no Fue como que bien rápido El poder identificar para dónde Y cómo todas las cosas se movieron Así que Ajá Y estando ya ya Me imagino establecido Es que sale su primer sencillo Exacto Vamos a poner la carátula Jores Si puedes poner la carátula Para que la gente la vea Ok ¿Cómo nace este primer sencillo? Cuénteme Yo recuerdo que estábamos en el apartamento Una tarde Y yo estaba inspirado Y empecé a escribir una melodía Unas letras Componiendo esta canción Titulada No temeré Y era más como una balada Era una canción Este Como worship y eso Pero este Cuando Cuando Nos conectamos Con Con Benny Martínez Quien Quien es Quien fue Y quien es Actualmente nuestro productor Este Tuvimos unas conversaciones Acerca de cómo Mejorar Cómo actualizar Un poquito La canción Y La canción Este Cambió bastante Porque queríamos Verdad Este Alinear nuestra visión Con Con la de él Este Y La canción salió en el 2018 Fue nuestra Primera producción Primer sencillo Es una canción muy Especial Para nosotros Que habla de No temer Y es muy Interesante que en la Biblia Se encuentra esa frase No temas 365 veces Como si Dios Intencionalmente Nos Quisiera decir Como Cada día No hay que No hay de que temer Si él es nuestra Fortaleza Y él es Quien pelea por nosotros Y Este Fue Fue un momento especial Para nosotros Sacar esa canción Que bonito Bueno Hay que Seguir poniéndole música A esto Mi gente Y nos vamos con otro tema De ustedes Que se llama Agua Viva Así que No se mueva Que Hit Forever Continúa Llévatelo Jorge De rodillas otra vez Me humillo Me humillo ante ti Te anhelo Te necesito Rey en el desierto estoy Mi alma tiene sed de ti Te anhelo Te necesito Tu perdón Dios Es más dulce Dulce Que la miel Como sonido De un canto celestial Como agua Viva En mi ser Soy un hombre Muerto y pecador Como podría yo Nacer de nuevo Te anhelo Te necesito Llévame a las aguas Hoy Bautízame en tu espíritu Te anhelo Te necesito Tu perdón Dios Es más dulce Dulce Que la miel Como sonido De un canto celestial Como agua Viva En mi ser No quiero fallarte más No quiero volver atrás Tu gracia y tu misericordia Me hacen cambiar No quiero fallarte más No quiero volver atrás Tu gracia y tu misericordia Me hacen cambiar No quiero fallarte más No quiero volver atrás Tu gracia y tu misericordia Me hace cambiar No quiero fallarte más No quiero volver atrás Tu gracia y tu misericordia Me hace cambiar Tu perdón Dios Es más dulce, dulce que la miel Como sonido de un canto celestial Como agua viva Tu perdón Dios Es más dulce, dulce que la miel Como sonido de un canto celestial Como agua viva en mi ser Como agua viva en mi ser Como agua viva en mi ser Y como siempre queremos saludar A nuestros oficiadores La gente linda de floristería Pétalos en Bayamón En el 787-444-4191 A Lilis de todo un poco Mira los mejores bizcochos Usted la consigue En el 787-943-7830 Y como siempre les digo Búsquenos en nuestras redes sociales Vaya a Facebook Busque Hit Forever Le da like Y suscríbase a nuestro canal de YouTube Y le da la campanita Y quiero recordarles A esa gente que no estuvo con nosotros En nuestro concierto Praise for Him Gotay Misael Roldán Un servidor El jueves santo Jueves 14 de abril Vamos a estar en el pueblo de Vegalta Llevando nuestro concierto Praise for Him En la iglesia Casa de Adoración y Restauración Un nuevo pacto en Vegalta Entrada gratis Para información 787-270-1734 Y no se mueva Que Hit Forever Continúa Solo y en la oscuridad Sin fuerzas de seguir Demasiado asustado Sin ganas de salir Enterrado allí Sin cerrar tu cicatriz Demasiado atrapado Y sin libertad Tus ojos abrir Tiempo de salir Vamos al fuera Respira Entre el Dios vida Escucha la voz Del Mesías Que llamó Sale la tumba Lázaro Lázaro Se libre La muerte ya está vencida Escucha la voz Del Mesías Que llamó Sale la tumba Lázaro Fuera 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 Sale la tumba Lázaro Tu nombre Tu nombre pronunció Su sangre Te lavó Tu pecado Fue borrado Y su gracia Te alcanzó Ya la puerta Abierta está Y la piedra Ya no está El pasado El pasado Fue la luz Llegó Es hora Sal fuera Respira Él te dio vida Escucha la voz Del Mesías Que llamó Sale la tumba Lázaro Se libre La muerte ya está vencida Escucha la voz Del Mesías Que llamó Sale la tumba Lázaro Lázaro Como Lázaro 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 Sale la tumba Lázaro Nos llama de la densa oscuridad Restaura ofreciendo sanidad Nos llama de la densa oscuridad Restaura Lázaro 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 Sal fuera Respira Él te dio vida Escucha la voz Del Mesías Que llamó Sale la tumba Lázaro Se libre La muerte ya está vencida Escucha la voz Del Mesías Que llamó Sale la tumba Lázaro Lázaro Fuera Él te está llamando Fuera Sale la tumba Lázaro El te está llamando El te está llamando Fuera Sale la tumba Lázaro Fuera 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 Sale la tumba Lázaro Fuera Fuera Sale la tumba Lázaro y continuamos con linaje escogido hoy en hit forever bueno muchachos no solamente ustedes han grabado sencillos producciones sino también hay otra faceta de ustedes y es la de escritores y sé que han sacado un libro es más dos libros un libro y creo que es algo de un manual hábleme sobre no te conformes con la copia de qué se trata qué es esto muchacho pues mira lo podemos esta este libro se trata el que así como nosotros decimos dios mío ábrenos las puertas y mucha gente ora diciendo declaramos puertas abiertas entre 10 que se abran hay una que es la mejor opción entonces el punto es no perder tiempo tratando de abrir las otras nueve y directo a la que a la mejor opción eso pasa con nuestras relaciones eso es a lo que se refiere no hagas yugo desigual el que tú puedas entre millones de personas tú puedas escoger la mejor opción pidiendo y ayuda al que todo lo sabe adiós entonces que esto en este libro no quisimos hablarle a nuestros solteros en arroz y habichuelas quisimos darles una tabla de análisis donde tú puedes utilizar esta tabla para analizar cualquier pretendiente que pueda llegar a tu vida y tú puedas decir si es una copia como las otras nueve puertas como las otras nueve puertas o es la original la mejor opción que dios puede tener para ti y o sea sacan el libro pero también hay otro que dice manual de estudio estamos viendo en la pantalla verdad los dos libros que dicen no te conformes con la copia y entonces hay otro lado que dice no te conformes con la copia manual de estudio explícame cuál es la diferencia pues mira el libro tiene todos estos capítulos tiene nuestra tabla de análisis tiene historias de la vida real dos copias que Sammy compartió dos copias que yo compartí y en el manual de estudios tienes preguntas de preguntas por cada uno de los capítulos como para de discusión o que una persona lo pueda hacer solo o que pueda utilizarlo como para hacerlo en grupo y discutir estos temas en grupo entonces también este manual de estudio incluye unos acuerdos un acuerdo de el soltero viudo o divorciado para dios entre ellos dos o de también está un segundo acuerdo que los padres líderes y pastores con dios el que todos tenemos que entender que tenemos una responsabilidad en la vida de cada soltero el que nuestras palabras cuentan en que nuestras preguntas cuentan y cómo lo hacemos también cuenta entonces que en vez que un padre por ejemplo por por dar el ejemplo de mi mamá que en vez de ella estar con la cantaleta como decía mi hermano tú siempre con la cantaleta y nadie es suficientemente bueno para ti en vez de que tú como padre solo te dejes llevar por lo que dios te está haciendo sentir y que tú le puedes hacer unas preguntas claves como esa tabla de análisis que te hagan entender el que si la cosa va por un buen camino o realmente es una copia eso no tiene precio como nos dice eso está tremendo y ahorita quiero que nos digan verdad dónde lo pueden conseguir ok no solamente no solamente sacaron esos libros sino han sacado hace poquito su nuevo sencillo que se llama Yahweh háblame de Yahweh que ya pronto vamos a ver el vídeo pues Yahweh si es una canción que escribimos en Nashville junto a nuestro productor y su esposa siempre había había sido un sueño de nosotros escribir una canción con el nombre sagrado del padre celestial este nos criamos en un concilio que utilizaba ese nombre Yahweh y es un nombre personal es un nombre con mucho poder y queríamos y queríamos reflejar eso el poder de Yahweh como creador en la letra de la canción entonces hablamos de del soplo del aliento de del creador y como eso puede dar vida a una a huesos secos y también hablamos de de respirar ese nombre sagrado que hay una enseñanza antigua donde dicen que con tan solo inhalación y exhalar y exhalar oxígeno estamos pronunciando el nombre de Yahweh porque es un nombre que no tiene vocales es un nombre con consonantes nada más consonantes pero con tan solo respirar estamos pronunciando este nombre porque tenemos esa esencia ese aliento de vida en nosotros es lo que nos da vida este y es una canción que realmente fue fue una bendición el vídeo lo grabamos en Puerto en Puerto Rico recientemente en la finca Be Happy y van a notar que es bien bien sentimental pero es porque a través de la de la de este vídeo contamos la historia de nuestra familia pastoral cuando mi hermano no estaba en la iglesia y como Dios le dio un mandato a mi madre de que hiciera una campaña una un hier a la almohada de mi hermano por 70 días y al cabo de esos 70 días jueves se cumplió esos 70 días viernes él vuelve a la iglesia así que de eso se trata el vídeo pues llegó el momento vamos a ver ese vídeo clip que fue hecho en la finca Be Happy de nuestro hermano Fernan Reyes así que vamos a disfrutar de este tema Yahweh así que Jorge llévatelo un chido Los huesos secos viven hoy Se unen al oír tu voz El soplo de tu aliento vida nos da Aquí estamos Respirando Tu nombre es santo Sin igual Yahweh El Rey de gloria Yahweh El Rey de gloria Aún en valles de dolor Tu brazo fuerte me alcanzó Calmas todo miedo y ansiedad Aquí estamos Aquí estamos Respirando Tu nombre es santo Sin igual Sin igual Yahweh Rey de gloria Yahweh Rey de gloria El Rey de gloria Tu nombre es El gran yo soy Incomparable es tu amor ¿Quién como tú? Mi salvador Digno de toda adoración Tu nombre es El gran yo soy El gran yo soy Incomparable es tu amor ¿Quién como tú? Mi salvador Digno de toda adoración Yahweh Yahweh El Rey de gloria Yahweh El Rey de gloria Yahweh El Rey de gloria 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 Bueno y continuamos ya en la etapa final de Heat Forever Hoy con mis invitados Linaje Escogido, Samuel y Joan Y lo bueno se acaba rapidito Pero hay que aprovechar el tiempo que queda Samuel y Joan ¿Qué legado ustedes quieren dejar con su música, con sus libros El día que ya ustedes partan, verdad, la presencia del Señor? ¿Qué legado quieren dejar al pueblo? Yo creo que una de las cosas que nos ha caracterizado Y el mensaje que queremos llevar es que Hacer la voluntad de Dios vale la pena Preguntarle a Dios y escuchar lo que Él tiene que decir Vale la pena y tendrá un resultado positivo Eso es el legado que nosotros queremos llevar Tanto con el libro, tanto con la música Todo esto no lo hacemos por nosotros, sino que lo hacemos porque Dios así nos lo ha dicho Así que ese es el legado que queremos dejar ¿Algún consejo que le hayan dado alguno de ustedes, que ese consejo los marcó y hasta el sol de hoy todavía ustedes siguen ese consejo y lo quieran compartir con el público en esta hora? Yo diría, yo recuerdo cuando era joven Entre mis hermanos y primos Mi padre nos instruía en la música En la música teníamos como una banda en la iglesia y apenas empezando, pero mi padre siempre nos decía Manténse humilde, que la humildad es importante Siempre dé la gloria a Dios por todo Por todo lo que pasa en nuestra vida Siempre vivir agradecido Que Dios, como dice la palabra Él ordena los pasos del hombre justo Y si nosotros, verdad Los reconocemos en todos nuestros caminos Entonces Él va a enderezar nuestras sendas Bueno muchachos, ¿Dónde los pueden conseguir? ¿Dónde pueden? ¿Qué redes pueden la gente localizarlo? ¿En qué plataformas pueden conseguir este sencillo y toda su música? Pues mira, toda nuestra música está en todas las plataformas digitales Así que su favorita, búsquela, que ahí va a encontrar nuestra canción Yahweh y todas las demás que hemos, gracias a Dios, hemos podido compartir con ustedes Nuestras redes sociales nos encuentran por Linaje Escogido Music en Instagram, YouTube y Facebook Y estén muy pendientes también, toda nuestra, vamos a seguir sacando música prontito Así que mira, como primicia, pronto viene una, así que estén pendientes Además de eso Cuando hagan el videoclip, me lo tienen que estrenar aquí, me tienen que dar esa primicia Estamos de acuerdo, no se preocupen Entonces, con respecto a nuestro libro, está física y electrónicamente en Amazon Y también en DileNoAlacopia.com consiguen todo Allá en Puerto Rico, el libro lo consiguen hasta en Walmart y en los Walgreens Así que está en todo lugar, así que no hay excusa para que usted no pueda comprar ese libro Y si después de que usted termina de leerlo, lo quiere regalar a una persona Hágalo, que Dios también se deje usar así Para todos esos adultos solteros, divorciados, viudos, yo creo que este libro está tremendo No te conformes con la copia O sea que busca lo original que Dios tiene para ti Así que vayas rapidito, ¿sabes qué? Yo creo que yo lo voy a ir a comprar también Bueno muchachos, unas últimas palabras para toda esa gente linda que está en sintonía y lo está viendo Mira, lo que, la frase que me marcó, que me dijeron cuando comenzamos Fue que me dijeron, la carrera, la carrera de un creyente No es de, los ministerios no se tratan del que sea más talentoso Sino el que sea más disciplinado Y el que sea obediente Así que ese es el mensaje que quiero dejarles El que usted entienda que sí Dios nos ha dado nuestro libre a pedrío Pero que siempre en la vida y en cada decisión Hay diferentes opciones que podemos tomar Y solo con el que todo lo sabe y todo lo ve Es el que con él, con su opinión Es que nosotros podemos tener la certeza de que el resultado será bueno Así que eso es lo que quiero exhortarles hoy El que tal vez usted, Dios le está diciendo Haga algo Y usted no lo hace y dice Pero si fulano de tal canta mejor que yo Si tal persona predica mejor que yo ¿Por qué no él? Y es que Dios te está mirando tu corazón Y está diciendo Es que es contigo que yo lo quiero hacer Así que permita que Dios haga con usted lo que él quiere Eso es así Muchachos, gracias Ha sido un placer Créanme que ha sido un placer para mí Poder conocerles Tenerlos en el programa Que no sea ni la primera ni la última Cada vez que saquen algún sencillo Algún video, algún libro Saben que esta es su casa Solamente me tienen que llamar Y este foro es para ustedes Ha sido un placer, sinceramente Dios me los bendiga Gracias nuevamente Así que esto ya se acabó Como le dije Lo bueno se acaba rapidito Así que Dios me los bendiga Y usted que está ahí viéndome No se mueva Sigue en sintonía con este Su canal CTN Internacional Así que Jorge Jocelyn Esto se acabó ¡Llévenselo! El pasado programa Fue presentado y producido por Zenda.fm Para CTN Internacional Fue presentado y producido por